Hola muy buenas a todos, mi nombre es Leomet, bienvenido a otro video de este canal En el que hoy vamos a estar en una guía para principiantes Si es que por allá, por la década del 90 hice una guía Ah, está re viejo el chaval, no me tiré a la gente, no, no, no Hace mucho tiempo hice una guía para principiantes dentro de CSGO Pero en esas épocas yo no me sabía grabar, era una mierda, no sabía editar, no sabía hacer nada Por cual la verdad que estábamos en una maratón de CSGO Recuerden que todos los días a las 6 de la tarde en el mes de septiembre ahora mismo estamos teniendo videitos Estoy tratando de tenerlos Dije, ¿por qué no lo hago? ¿Por qué no hago uno y ya mucho mejor grabado Con las nuevas actualizaciones, teniendo en cuenta las nuevas cosas, la experiencia que agarré Igual gente, yo no soy una persona que tenga mucha hora en los jueguitos, no O sea, soy nuevo en casi todos los jueguitos Tranqui, ¿no? Hay 200 horitas en cada jueguito Un rastro, poquito, poquito Así que bueno gente, vamos a ir arrancando con esto Primero que nada, tenemos que saber que el Counter Strike no es el Fortnite Es un juego que no puedes ir corriendo armando casitas por ahí disparando No, no funciona así Que la gente va volando, que pasan misiles por acá, por allá, no, 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 no A cambio del Fortnite, el Counter Strike, no me june los de Fortnite Es un juego que tenés que pensar muy bien qué jugada vas a hacer Cómo la vas a hacer Cómo te vas a organizar con tu team para hacerla Porque eso es un punto que vamos a tocar más adelante Lo primero que vamos a necesitar, primordial antes de todo Es que tengan auriculares para jugar Porque si vos sos uno de los hijos de mil p***as Que se mandan en el mesir auricular y escuchando música y jugando con los parlantes Te puedo asegurar que ya me dejé un dislike que te vaya a este video Porque yo y vos vamos a tener serios problemas, ¿me escuchaste? O si después de este video por lo menos me entendés y te dejás de jugar con parlantes Podemos llevarnos bien, como vos lo veas Es que Leo, es que yo no tengo auriculares Vas y te compras uno de los 50 pesos del chino que tenía en la esquina Y eso te va a servir mejor que los f***ing parlantes ¿Me escuchaste bien? Ahora hablando un poquito más en serio, gente Unos auriculares si sean de muy gama baja Unos auriculares normal, no sé Algunos baratitos de por ahí Van a servir mucho mejor que un parlante Así que les aconsejo por lo menos tener unos auriculares Si sean de una gama baja O etcétera, pero que tengan algo Si me preguntan a mí Estoy entre... Le iba a dar un top de periféricos importante para jugar con el track Pero iba a poner el auricular y el mouse Pero como que están a la misma nivel Porque es como que no podés jugar con un mouse malo Y tampoco podés jugar con un auricular muy malo Pero quizás el mouse esté por arriba El auricular abajo Y ya por último Un uso que yo todavía no me he podido dar Porque soy de... Es el monitor de 144Hz Vos mirás Leo, bueno, tengo unos auriculares Ya compré unos auriculares Ahora puedo jugar competitivo No, pedazo de hijo de... Vos entra y sos un manco de mierda Lo siguiente que vas a hacer antes de mandarte competitivo Vas a entrar a configurar el Counter Strike ¿Cómo vas a hacer eso? Perfecto Te vas al canal de Leomet Acá arriba te está apareciendo ahora un cosito En el cual yo te mando A cómo configurar el Counter Strike Con la mejor configuración competitiva Todo eso suponiendo que ya tengan buenas computadoras Que tengan buenos FPS Si no tienes buenos FPS En el mes de ese esquema Ahora va a estar saliendo un video muy actualizado Pero supongo que también lo dejaré acá O si no van a tener todo en la descripción Porque ya lo tengo grabado Y está subido Y está con la miratura hecha Está todo listo para salir al aire ese video Pero me hago el difícil Pedazo de boludo A la vez que ya tengan su mira Y su juego configurado adecuadamente Todavía no va a ser momento de mandarte competitivo ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Eh? ¿Eh? Practicar Sí, 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 sí Repetilo conmigo Practicar Lo primero que vamos a tener que hacer Para lograr esto es Aprendernos 2 o 3 mapas Los que más les aconsejo Que están siendo los más jugados actualmente En Counter Strike Es Tus 2 Que si no jugaste El 2-2 viene desde el 1.6 No sé si te enteraste Si no jugaste 1.6 En serio ya Si no usas auriculares Y no jugaste el 1.6 En serio ya andaste de este video En serio te lo digo Mirage Y Inferno Eso están siendo los 3 mapas más jugados A la vez que sepamos eso 3 mapas Más que nada para saber Tienes que ser lo principiante Lo principiante Saber por dónde atacar Por dónde defender Por eso estamos Pamparrancá Después de eso Vamos a aprendernos los callouts ¿Qué serían los callouts? Las posiciones de los mapas Por ejemplo Saber que todo esto es TT Saber que allá es larga O fondo Saber ese tipo de call Saber que acá es suicida Por ejemplo Saber ese tipo de detalles De cositas Y dicho sea de paso Yo tengo video Diciendo todos los callouts De todos los mapas Te lo dejo arriba a la derecha Absolutamente todos los mapas Y ya por último Y tercero Vamos a aprendernos Todas las utilidades Que me dirás Leo ¿Qué son las utilidades? Bueno Es saber tirar humitos A través de cositas Que caigan en lugares Que le va a cagar el pixel Al enemigo Y están buenísimas Boludo Tienen un montón O sea Estas cositas acá Van a ser tus mejores amigas Bueno Bueno esta y esta Cuando sos nuevo Esta va como trompada Por ejemplo Te voy a mostrar una Venimos acá Tuki Que esta la enseño en mi video Que están saliendo todos estos días Apuntamos ahí También podemos poner esta Mira acá Na 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 No es locura lo que yo enseño Gente No 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 es locura Esa va a caer acá Ay pero para que si puedo volar Si estoy re chisteado Ven Con ese boom ahí Los que tienen que defender el side No nos podrían ver Por lo cual podemos pansar Plantar la bombita Cargarlos con la P90 Tiros Hacer un montón de cosas Están buenas las cositas ¿No? Y ya con todo esto aprendido Hay otra cosita muy importante Que en este juego existe el recoil No como en muchos otros Pero la diferencia también De muchos otros juegos Es que el contra strike Tiene el recoil De las balas No del arma En muchos otros juegos Cuando vos disparas Vos ves que el arma se te mueve Entonces es un poquito más fácil Deducir como tenés que corregir el recoil En este caso Las balas son las que se van moviendo Y no el arma El arma o la derechita Pero las balas se van desviando Por lo cual es mucho más difícil Y más aún Si disparamos corriendo Somos unos petardos Que disparamos corriendo Ahora les voy a hacer un par de muestras Por ejemplo La P90 Es el arma preferida por los petes ¿Por qué? Porque es un arma Que no necesitas Estar ni quieto para disparar Ni necesitas mucha habilidad Para pegar las balas Es el combo perfecto Les voy a dar una demostración De ambas cosas Por ejemplo Disparar quieto Pero estoy controlando el recoil No voy a controlar el recoil Ahí yo no estoy corrigiendo Absolutamente nada El arma se está Como pueden ver Las balas se van a subir Una viborita para arriba Y en caso Si yo me muevo ahora Y no controlo el recoil Miren lo que va a pasar Como pueden ver La mira está abajo Y las balas van arriba Aún así como les digo Esto cambia muchísimo Con un M4 Por ejemplo Miren esto Estos puntitos Son todos los colores Donde impactan Estos colores son todos Donde impactan las balas Uy no sé hablar Boludo Todos esos cositos de colores Son donde van impactando Las balas En cambio Si yo agarro Y encima de todo esto Disparo quieto Hice el recoil Miren lo que podemos lograr Como pueden ver Mi recoil no es perfecto Pero más que nada Disparo a una misma altura Por lo cual es muy posible Quede en la cabeza Esto se mejora muchísimo Con el AK Al menos de mi parte Así que bueno Disparar corriendo Está mal A no ser que sea con las SMG Con las SMG está bien que corras Porque no te tenés que quedar Quietos justamente Ejemplo Una MP7 Podemos disparar corriendo En cambio Una M4 Nos quedó claro que no Por más que yo intente Controlar el recoil El recoil es cualquier cosa Acá porque estoy a corta distancia Pero cuando lo hagamos Una distancia media Hagamos Una cosa que te quería dejar claro No abuses de la P90 Porque vas a ser un pete Para toda tu vida Esforzate un poquito más Usa otras armitas Prende el recoil Te metes a deathmatch A calentamiento Ahí está buena Está buena la cosa Trata de usar Bueno mientras me tomo Buen mate Dejame un like Si te está gustando el video Si no te está gustando Dejame un like también Y vos estás diciendo Este pelotudo Me pide like después de verte Si capo sea argentino Que crees que haga Que te dé la mano Ay vaya tranquilo Buen hombre No Eso no pasa acá capo Después de lubricar un poquito No tenemos que ir apuntando Y meterle la bala Y meterle la bala Y que el servidor No te fume las balas Es todo un mambo Pero es mucho más fácil Que si tenés que levantar la mira Así que lo hacés Y ya está No seas pete Bueno ya Por último Pero menos importante Quiero recordarle Que este es un juego en equipo No sean el típico Hijo de mil Que agarra Se mata 40 en la partida Pero no salvó Una sola ronda Dio cara todo el rato Corrió por la kill Murió como un pelotudo En medio Por buscar una kill Ah pero terminó la partida Ay pero Mate 30 eh Mate 30 eh Pero no tiene una sola estrellita Porque no plantó una bomba No salvó una bomba No hizo un pingo Perdió cuando le tocaba Hacer el crush Perdía todo el rato No sean esos hijos de mil Porque en serio En serio Van a tener problemas en la vida Si hacen eso No 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 Hablando en serio No busquen No corran la kill Hay momentos para fragear O sea para Hacer el entry Para correr los atajos De la cama De los enemigos Hay momentos Cuando ya tenemos La bombita plantada Es mejor que te escondas Te claves un pixel Y te quedes ahí Cuando escuchas Que toca la bombita Te asomas Es buenísimo Son buenas esas tácticas No hablando en serio En esta como pueden ver Salí 23 18 Un resultado regular Pero tengo dos estrellitas O sea salvé dos rondas Acá como se puede ver Hice un par de 3K 3K 2K 2K En esta acá También Hice 31 18 Me carrió Ramiro Estuvimos ahí Carreando los dos Duro con el team Y estos dos petes Siempre se caen Saluditos Yo sé que están En el video bro No como pueden ver Acá también salvé Cinco rondas O cinco rondas Tuve el MVP Más que nada Eso es por Hacer el entry Bla 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 Eso lo explicaré En otro video Pero como pueden ver Mucha Me hice un ace Me hice un 2K 3K 2K 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 Lo mismo acá Otro ace 3K 2K 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 33 baja 3 estrellitas Entendieron más o menos el punto Estoy re podrido decir 3K 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 Bueno vos dirías Leo Bueno ahora Ahora ya está Ya ahora ¿Puedo jugar MM? Si Podés jugar MM Pero tomatelo con calma Te vas a tener que preparar Eso si Para algo que nadie está preparado Cuando llega a contestar por primera vez Escuchar brasileños diciendo En su idioma claramente En este juego vas a aprender portugués Por las buenas o por las malas Claramente van a ser por las malas No van a ser por las buenas Nada mentira gente Ahora si ya lo de en serio Espero que les haya gustado el video Si así pueden dejar un rico like Suscríbete a un amigo Y espero que les haya gustado Y espero que les esté gustando La maratón Que estamos sacando de septiembre Espero poder cumplir con los 30 videos Que dije Y si no bueno Hice lo posible Tengo todas las ideas anotadas Tengo la gran parte de los videos Ya guionados Resumidos Hechos Otros tantos Me faltan guionar Buscar la información Grabar Cositas que pasan Ahora si sin más preámbulo Nos vemos en un próximo video Brother Bye bye